Es un gusto formar parte de una asociación como Mujeres en el Sector Público, sentirse acompañada, luchar, trabajar por unos objetivos comunes que persiguen en definitiva mejorar la sociedad en la que vivimos. Así que desde aquí me gustaría animaros a todas a que os asociéis y a que colaboréis de forma activa en la vida de la asociación. Nos preguntan por qué nos hemos asociado a Mujeres del Sector Público. Pues porque compartimos. Porque aprendemos. O desaprendemos. Porque innovamos. Y colaboramos. Y cooperamos. Y porque nos reímos mucho. Y nos lo pasamos súper bien. La Administración Pública necesita innovación. Y en eso sin duda las mujeres tenemos mucho que decir. Anímate, únete y ven con nosotras. Sector Público, para que en tu futuro la única que ponga límites seas tú. Tendremos que seguir luchando por la visualización de la mujer y la importancia de las mujeres en el sector público, apoyándonos y sobre todo destacando el liderazgo de la mujer y la importancia que tiene como palanca de cambio y política transversal para conseguir la verdadera igualdad de la Administración Pública. Pronto los veremos. Y aquí desde Santiago os mando un enorme abrazo como Coordinadora Gallera de la Delegación. Pertenezco a mujeres del sector público porque creo que llegó el momento de reconocer y valorar adecuadamente el talento femenino para conseguir unas Administraciones Públicas más eficaces y eficientes. Únete. Pertenezco a mujeres del sector público.